Hola chicas, yo soy Brenda Guzmán y bienvenidas a un nuevo video. Hoy es día viernes, ahorita voy a sacar ropa que tengo en la lavadora, entonces me van a estar acompañando a sacarla y tenderla. Ya de ahí vamos a ver qué vamos a hacer, hoy no voy a hacerte comer, entonces vamos a aprovechar para hacer alguna otra cosa y acompáñenme. Gracias por ver el video. Ya terminé de tender la ropa y ahorita voy a ir por mis tortillas y regresando ya les grabo qué es lo que voy a hacer. Ya medio recogí mi casa y ya nada más falta terminar detalles. Ya medio recogí mi patio después. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saqué mi basura según y no pasó. A ver si mañana ojalá que no la tiren los perros porque si no. Ya es otro día, ahorita voy a lavar trastes que me salieron de ayer de la tarde y la cena. Y ahora sí que con ese clip vamos a terminar este video. También les quería decir que acabo de crear un canal de WhatsApp para las personas que gusten seguirme. Les voy a dejar el link aquí abajo de este video. Y se los voy a estar dejando en todos los videos que vaya subiendo. Voy a dejar el link en la descripción. Así que si gustan ir a seguirme pues lo pueden ir a hacer. Entonces hasta aquí dejamos este video. Nada más les dejo el clip de los trastes. Y ahora sí nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.